Buenas tardes, rápidamente en vivo con nuestro Iadmóvil, se han registrado bloqueos en esta jornada, ¿cuál es el panorama en vivo desde La Pacheta, Blaymi Rojas? Informarles que a la altura de La Pacheta, precisamente en el sitio 8 del municipio de Achocalla, se está registrando un bloqueo en uno de los carriles de la carretera a Oruro, pero no es precisamente un bloqueo organizado y propiciado por seguidores de la gobernación, sino son pobladores del municipio de Achocalla quienes están participando de un acto de gobierno, pues se dan inicio a las labores de construcción del servicio de agua y alcantarillado aquí en esta zona, que es más conocida como el Cruce Yuri. También existe bastante fuerte resguardo policial, por eso de que se tenía previsto que se iban a realizar bloqueos en todo el trayecto hacia la carretera a Oruro, pero al momento, según los informes de los efectivos policiales, no se ha registrado en un momento ningún tipo de movilización en la carretera. Pero vamos a hablar aquí con las personas de Achocalla. Ustedes están en un acto de inauguración de trabajos para el agua alcantarillado, ¿qué es lo que ustedes suben diariamente aquí? De agua, pues. ¿Agua? ¿Es por el agua y alcantarillado? Sí, evidentemente, en esta población no tenemos agua, estamos tomando de pozos sépticos y es un poquito ya en contaminación, ya prácticamente no se puede vivir sanamente como se debe, ¿no? Y por esa razón los vecinos se han movido hoy para pedir esto. ¿Viste que están anegando el paso en la carretera? Ah, sí, pues no hay donde o no hay un espacio para poder acomodarnos. ¿No hay plaza en el barrio? No hay, no hay plaza. Lamentablemente los loteadores han hecho esto, ¿no? Es lo que menciona un vecino, están ocupando uno de los carriles que precisamente va hacia La Ceja y que no está permitiendo el paso de los vehículos. Y como les mencionaba, ya los efectivos policiales también están tratando de agilizar el paso vehicular, dado que según lo que ellos también informaban que no hay ningún tipo de bloqueos en la carretera a Oruro. Es el informe que se tiene aquí en la Ciudad del Alto, compañeros.